¡Suscríbete al canal! ¡Wow! ¡El primer lugar! Mira, aquí hay un video sobre la sexualidad en la adolescencia. ¿Lo vemos? Sí, vamos a verlo. La Organización Mundial de la Salud define a la sexualidad humana como un aspecto central del ser humano presente a lo largo de su vida que abarca el sexo, el género, el erotismo, el placer, la intimidad, la orientación sexual y la reproducción. El sexo para mí es una característica con la cual nacemos. Para mí el sexo es lo que nos diferencia si eres hombre o mujer. Hay muchas formas de diferenciarlo. Una de las más conocidas es por el aparato reproductor masculino y femenino. Los hombres tienen la voz más gruesa que las mujeres. El sexo de una persona hace referencia a las características biológicas, anatómicas, fisiológicas y cromosómicas que la identifican y definen como hombre o como mujer. Son características con las que cada uno nacemos. Para mí el género es lo que nos define entre hombres y mujeres. Tanto en la escuela como en la casa hay ciertas creencias de que los hombres tenemos que comportarlos de una manera y las mujeres de otra. Al hablar del género de una persona se hace referencia al conjunto de ideas, creencias y atribuciones sociales que se construyen en cada cultura y momento histórico con base en lo que se considera apropiado para hombres y mujeres. Actualmente, nuestra sociedad fomenta una mayor igualdad de género. Para mí el erotismo es cuando una persona siente placer sexual. Sentir placer sexual hacia una persona que al igual dar ese placer con amor, caricias, besos. El erotismo es un aspecto muy importante de la sexualidad. Es la capacidad humana de sentir placer sexual, que evoca un deseo y provoca excitación. Estos aspectos constituyen momentos íntimos, únicos en la raza humana. Para mí el afecto son sentimientos para las personas que te rodean. El afecto es un sentimiento que tenemos que tener todos los días con nuestros amigos, familiares o novios. La afectividad es nuestra capacidad para sentir y desarrollar emociones que tienen que ver con el amor. Es un momento de elección de amigos y de encuentro con las personas con las que uno se identifica. Es decir, ponemos en marcha nuestra capacidad de diferenciar nuestros afectos y de querer a cada persona que nos rodea de diferente manera. Para mí la orientación sexual es sobre quién te atrae y con quién quieres mantener una relación. Puede ser homosexual, bisexual o heterosexual. Bisexual es que te gustan ambos sexos. Heterosexual es que te gusta el sexo opuesto. Y el homosexual es que te gusta tu mismo sexo. La orientación sexual es la atracción emocional, romántica, sexual o afectiva duradera hacia otras personas. Y se le denomina heterosexual a la atracción física o emocional por las personas del sexo opuesto. Homosexual a la afinidad física o emocional por personas del mismo sexo. Bisexual a la atracción física o emocional por ambos sexos. Un último aspecto que debemos de conocer en la sexualidad es nuestra capacidad de reproducción. Es decir, de generar nuevos seres humanos. La reproducción se origina en las células sexuales. Las células sexuales en las mujeres se llaman óvulos y se forman cada mes en los ovarios. Mientras que los hombres tienen espermatozoides que se forman en los testículos. Al juntarse ambas células mediante la fecundación, se origina un nuevo ser. Tener información confiable de fuentes científicas nos ayuda a tomar decisiones responsables. Al tomar decisiones, ¿en qué medida intervienen tus emociones, afectos, intereses y preferencias en el ejercicio de tu sexualidad? Gracias. 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 Gracias.